Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hace unos días escuché al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el doctor Santiago Guarderas, que estamos prontos a pasar a semáforo verde. Seguimos aferrados a la esperanza de que entre la vacunación y la exposición masiva que tuvimos a Omicron, exista suficiente inmunidad en la población para no llegar a colapsar nuevamente nuestro sistema de salud. Hablemos de cómo nuestro cuerpo desarrolla inmunidad cuando se encuentra con un nuevo virus, como el coronavirus. Nuestro sistema inmunitario es realmente increíble, versátil y complejo. Cuando el cuerpo está expuesto a un nuevo virus, como el SARS-CoV-2, el sistema inmunitario se activa y muchas cosas empiezan a suceder. La primera y más rápida respuesta es la producción de anticuerpos. Esto va acompañado de mensajes que se envían para que la respuesta inmunitaria mediada por las células T también se active. Si la respuesta inmunitaria del cuerpo es fuerte, es entonces capaz de superar el virus y eliminar la infección. Lo hermoso está en que se desarrolla una respuesta inmunitaria de memoria. Así, la próxima vez que el cuerpo vea el mismo virus, las células B de memoria, como las células T, serán capaces de reconocerlo y responder rápidamente. ¿Y qué sucede con la inmunidad que generan las vacunas? La respuesta inmunitaria que se genera es muy similar a la respuesta inmunitaria a una infección natural. La ventaja de vacunarse, incluso si has tenido una infección previa, es que realmente estás estimulando tu sistema inmunológico y asegurando que éste tenga una buena memoria y respuesta particularmente a nuevas variantes con nuevas mutaciones. Por lo tanto, la inmunidad híbrida, que es tanto natural como vacunada, es el mejor tipo de inmunidad que se puede tener. Recuerda que Omicron fue capaz de superar la inmunidad e infectó a muchas personas que tuvieran una infección previa o que habían sido vacunadas. Afortunadamente, debido a su inmunidad, no enfermaron gravemente, pero aún así estaban infectados. Es por esto que debemos seguir observando las medidas de salud pública. Mantente a selvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.